Mi nombre es Jorcedo Rivera Baez, soy de tecnología mecánica agrícola, especialista de evento de salto alto. Para mí representar el colegio es un gran honor, una gran satisfacción, ponerle esos colores blanco y verde en alto, ya que indiscutiblemente, académicamente y en el deporte, pues es la mejor institución de Puerto Rico.